Personal de Ferromex estará la próxima semana en Mazatlán para dar seguimiento al tema de la seguridad en los cruces ferroviarios. Aunque el proyecto es en un principio instalar plumas en los principales cuatro puntos de cruce del ferrocarril por el municipio, el objetivo es que todos los cruces sean seguros, señaló el alcalde Fernando Pucheta. La intención, la obligación y el proyecto de este gobierno es que en esta administración estén instaladas las plumas, no nada más en los cuatro puntos que se han señalado, también, por ejemplo, en el Gualamo ya hay, pero mejorar y reforzar. Agregó que hay cruces donde ya existen las plumas, pero es necesario que estas bajen cuando esté cerca el paso del tren, además de contar con vigilancia permanente para evitar accidentes. Mira, yo creo que vigilancia más que nada, y que en un momento dado, cuando vaya a estar en un área cerca de atravesar el tren, las plumas se bajen, que haya una persona encargada de que no se permita el tránsito y pues estar al pendiente y que también la ciudadanía colabore. En el tema del retiro de semáforos a lo largo del libramiento 2, Pucheta Sánchez aseguró que ya se dieron instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para tener vigilancia de manera permanente en los cruces con las avenidas de masa foro vehicular. Con imágenes y edición de Raúl Conde, para las Noticias TVP, Eunice Arredondo.